El atraso original de esta línea era siguiendo la actual, que es una línea muy precaria, que va por unos filos, unos sellos, unas quebradas, y cuando se inició el proceso de ejecución se vio que era imposible porque no había ni siquiera espacio para poner los otros postes, y aparte entonces se cambió el trazo, pero claro, saltar de un filo a otro filo no es como cruzarse de una vereda a otra, cruzando una calle nada más, entonces ante eso se hizo un estudio más profundo y se vio, porque todo lo que es la parte de obra, ingeniería, es llegar a un objetivo con el menor costo posible, ¿no es cierto?, económico, ¿no? Se vio que esto era lo óptimo, lo mejor, que era una situación de compromiso entre lo que se quiere hacer, los beneficios, y realmente un impacto visual, un impacto visual mínimo, que si nosotros vemos ese impacto visual, son alrededor de 500 metros, que son unas columnas que están antes de llegar al campamento de Vialidad, que después se iba a pintar para que se mimetice con el paisaje. Lo otro va, digamos, por zona de monte y son postes de madera, color verde, que ni se los ve, y después desde el campamento de Vialidad provincial hasta la cima, se sigue exactamente el mismo curso de la línea existente, que después se la va a desmontar, no se cambió en absolutamente nada la traza, y esa es una línea que está en funcionamiento desde el año 2005, o sea que antes no era y ahora tiene impacto, ¿no? Bueno, y lo que siempre digo, que cuál es el, digamos, el concepto que debemos manejar, que toda obra, todo emprendimiento que se hace para desarrollo del ser humano, para mejorar los servicios y demás, conlleva obviamente un impacto ambiental, o genera que se agoten los recursos naturales, o más allá del costo económico que pueda tener, o sea, siempre está asociado a algo, es una relación de compromiso, digamos, entre el costo y el beneficio. Por supuesto que nosotros evaluamos eso, y a nuestro entender, a nuestro criterio, no representa, y como digo, más hay una gran parte de la obra que es exactamente por el mismo lugar. Esto trae aparejado también, que la empresa de energía, cuando tiene que mantener la obra, o hay alguna contingencia, una salida de servicio, hasta con larga vista la va siguiendo por la cuesta, con lo cual mejora mucho, y el tiempo de reposición, que a veces son 2, 3, 4, 5 días que están en el 0, porque la verdad que ir, esto es una odisea, ir a seguir a la línea actual, ¿no? La línea anterior incluso era de 13,2 kilovolts, y ahora es una línea de 33 kilovolts, con lo cual aumentamos dos veces y media la potencia y la energía que podemos transmitir a estas poblaciones beneficiadas. Le pregunto al ministro, ¿usted piensa que estas denuncias son intencionadas, de parte de la oposición y de parte de los medios? No, son más que malintencionadas, es cuando, ¿ha visto? Cuando se desconoce, cuando se ignora las cosas como son, se puede decir cualquier cosa, ¿no?